De lunes a jueves, espacio de reflexión con el Obispo de Vitoria para comenzar la jornada. Le escuchamos. Hola amigos, en este jueves de la tercera semana de Pascua, el Señor nos regala su palabra. Un texto maravilloso, el capítulo 8, de Hechos de los Apóstoles. Dice que Felipe recibió la orden del ángel del Señor. El Señor, ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino y vio venir a un etíope, un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, camino de Jerusalén. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, él mudecía y no abría la boca. Por favor, le pregunta a Felipe, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco, mira, agua, qué dificultad hay en que me bautice. Mandó para la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Compartir nuestra fe, la presencia del Señor con nuestros hermanos. Lo mejor que tenemos, compartirlo con nuestros hermanos. Buena tarea para este tiempo, saliendo de la pandemia. Un corazón abierto a nuestros hermanos para compartir el tesoro que llevamos. ¡Feliz Pascua!